¡Hey! ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Aquí estamos en la preview del nuevo sistema de runas y las nuevas 22 runas que se van a venir en este próximo parche 4.3 de Wild Rift. Y empezamos con la interfaz, donde vemos que Riot nos brinda un nuevo modelo de selección de runas más amplio, organizado y bonito, teniendo las runas clave en esta fila de acá arriba, a las runas primarias al lado izquierdo y a las runas secundarias al lado derecho, cuyas runas primarias y secundarias se van a dividir en dominación, precisión, valor e inspiración. Y el método de selección de runas va a ser escoger una runa clave de entre estas 11, escoger 3 runas primarias y por último escoger una runa secundaria. Y sí, nos vamos a poder equipar 5 runas. ¡Listo! Explicado esto, vámonos con las nuevas runas que se van a implementar en este próximo parche. Y empezamos con las 2 nuevas runas clave. Primer ataque. Con 25 segundos de enfriamiento, si logras pegarle tu primero a un campeón enemigo, vas a obtener 5 de orito, para luego de 3 segundos causarle un poco de daño verdadero. Y por último vas a obtener más oro adicional, pero ahora dependiendo del daño que le causaste al enemigo. Este bonus de oro se va a reducir un poco en campeones de rango, pilas ahí. Mejor a glasear. Con 25 segundos de enfriamiento, cuando golpees a un campeón enemigo, lo vas a ralentizar. Y van a aparecer estas líneas en el suelo que van a causar un poco de daño. Además de que van a ralentizar y van a reducir el daño del enemigo en un 15%. ¡Listo! Ahora vamos con las runas primarias. Golpe de escudo. Con 7 segundos de enfriamiento, luego de que recibas alguna cura o algún escudo, vas a potenciar tu siguiente ataque básico para causar un poco de daño adicional. Ataque con poder. Cada 10 segundos, esta runa va a potenciar tu siguiente ataque básico, otorgándote un poco de daño adicional. Golpe bajo. Con 7 segundos de enfriamiento, cuando golpees a campeones de enemigos que estén ralentizados, les vas a causar un poco de daño verdadero. Marca de los débiles. Cuando golpees a campeones de enemigos con habilidades, les vas a dejar marcados, haciendo que reciban de 4 a 7% más de daño. Coleccionista de ojos. Esta runa te va a otorgar un poquitico de poder de habilidad o de daño de ataque, cada que mates a un campeón enemigo. Cazador genio. Esta runa te va a otorgar 20 de velocidad de habilidades, y cada que mates a un campeón enemigo, vas a obtener 4 más de velocidad de habilidades, hasta 5 veces. Zombie War. Cuando quites un war del enemigo, se va a generar un war tuyo en aquel lugar. Además de que por cada war que quites, vas a obtener 2 puntos de daño físico o 4 puntos de daño mágico, hasta 5 veces. Y listo, ahora vamos con las nuevas runas de precisión. Triunfo. Eliminar a campeones de enemigos te va a restaurar un 10% de tu vida, de tu mana y de tu energía gastada. Última resistencia. Cuando tu vida baje del 60%, vas a causar un poco más de daño. Golpe de gracia. Cuando un campeón enemigo tenga vida por debajo del 40%, le vas a causar un poco más de daño. Prontitud. Esta runa te va a otorgar 3% de velocidad de ataque cada que mates a súbditos, bichos de jungla o campeones de enemigos, hasta un máximo de 20% de velocidad de ataque. Tenacidad. Esta runa te va a otorgar 3% de tenacidad y 3% de resistencia a la ralentización cada que mates a súbditos, bichos de jungla o campeones de enemigos, hasta un máximo de 15% de tenacidad y un 20% de resistencia a la ralentización. Linaje. Esta runa te va a otorgar 1% de omnivampirismo cada que mates a súbditos, bichos de jungla o campeones de enemigos, hasta un total de 7% de omnivampirismo. Y listo, ahora vamos por las runas de valor. Fuente de vida. La cual va a seguir siendo la misma que está en el juego, solo que con unos pequeños nerfs a sus estadísticas. De ahí es la misma huevada. Coraje del coloso. Con 10 segundos de enfriamiento, cuando inmovilices a un campeón enemigo, vas a obtener un pequeño escudo durante 3 segundos. Crecimiento excesivo. Cada 7 súbditos o bichos de jungla que mueran cerca tuyo, vas a obtener 2 punticos de vida permanente. Además, cuando consigas las 15 acumulaciones, tu vida va a aumentar en un 3.5%. Revitalizar. Esta runa hará que el poder de tus curaciones o escudos hacia campeones de aliados aumente en un 5%. Y si el aliado tiene menos del 40% de vida, tus curaciones de escudos van a aumentar en un 10%. Flash Hextech. Con 20 segundos de enfriamiento. Cuando tu fly esté en enfriamiento, esta runa lo va a reemplazar. Y hará que saltes a una ubicación seleccionada luego de canalizar durante 1.5 segundos. Elaboración de artículos. Cada 3 minutos, esta runa te va a permitir comprar un objeto fuera de base. Pero el objeto que quieras comprar, va a tener un costo adicional de 150 de oro. Mercado de futuro. Con 2 minutos de enfriamiento, Riot te va a prestar 145 de oro para que compres algún objeto más pronto. Pero estos 145 de oro se te van a ir restando a lo largo del tiempo. ¡Y listo! Estas han sido toditicas las runas que se van a venir en este próximo parche 4.3. Y pues nada, espero que te haya gustado este video, que te haya servido, que te haya informado. No olvides seguirme, regalarme un lindo corazoncito para más contenido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.